Quiero darte la bienvenida al módulo El papel de las ciudades en la economía naranja. Los ecosistemas creativos no son conceptos o ideas intangibles, son el resultado de interacciones reales y virtuosas entre personas con distintos perfiles, intereses, historias, habilidades y localizaciones. La cercanía es un factor esencial para el desarrollo de estos ecosistemas. Te invitamos a descubrir juntos cuál es el rol que juegan las ciudades en este círculo virtuoso. En este módulo profundizaremos en el factor urbano de la economía creativa como entorno geográfico que facilite interacciones a través de sus infraestructuras, espacios, patrimonio e historia. Aprenderemos a identificar aquellos espacios de las ciudades con potencial para la economía naranja y a reconocer qué características deben tener los lugares de trabajo para promover las interacciones y la creatividad. También veremos qué funciones debería cumplir la política pública para la promoción de ecosistemas creativos y las iniciativas temporales y de bajo costo que sirven como laboratorio de experimentación para intervenciones permanentes. Te invito a participar activamente y a explorar el potencial de tu ciudad para el desarrollo de ecosistemas creativos. ¿Qué imagen se te viene a la cabeza cuando escuchas ciudad creativa o distrito creativo? ¿Será algo con esta apariencia? ¿O con esta otra? Pues tanto las antiguas áreas industriales como los centros de las ciudades son espacios propicios y frecuentes para un distrito creativo. No es coincidencia que sitios como estos con alta densidad de población y capas de historia sean los favoritos para promover el desarrollo de la economía creativa. ¿Cómo se vería un ejemplo de distrito creativo en un mapa comparado con un barrio de empresas tecnológicas o startups? El sitio citylab.com nos ayuda con algunos ejemplos. El mapa de la izquierda representa el centro histórico de Montreal, ubicado junto al puerto. El mapa de la derecha representa un área suburbana de la misma ciudad. Los círculos naranja representan firmas o empresas que pertenecen a la economía creativa y el tamaño de dichos círculos indica el número de empleados de esas firmas. En el mapa de la derecha los círculos representan empresas tecnológicas o startups. Como ves, los distritos creativos suelen estar en áreas densamente pobladas y en el centro de las ciudades, donde predomina el uso del transporte público. Las firmas suelen ser medianas o pequeñas y están situadas en distintos tipos de edificios, muchos de ellos readaptados o reconvertidos en espacios de comercio, restaurantes, cafés, donde se generan conexiones entre las personas y las firmas. A diferencia de los distritos tecnológicos, que desarrollarían principalmente en los suburbios de las grandes ciudades, donde hay una baja densidad de población, la gente se transporta en autos particulares, las empresas son de gran tamaño, ubicadas en edificios de nueva construcción, donde los restaurantes o cafés suelen ser escasos y normalmente pertenecientes a cadenas o franquicias. En estos espacios, las conexiones de las personas ocurren dentro de las empresas y no entre distintas empresas. Mientras los distritos creativos son bastante recientes en América Latina y el Caribe, los procesos de revitalización urbana vinculados a la industria creativa y cultural llevan algunas décadas en desarrollo en Norteamérica y especialmente en Europa. Revisemos los ejemplos de Hamburgo y Lisboa, dos ciudades que han aprovechado estos espacios propicios para el desarrollo de distritos creativos. ¿Qué crees que tienen en común y qué distingue los distritos creativos de Lisboa en Portugal y Hamburgo en Alemania? Como ya podrás imaginar, los distritos creativos tanto en Hamburgo como en Lisboa se localizan cerca del centro de la ciudad, alrededor de la zona portuaria o de la estación de ferrocarriles. Estas terminales centrales y bien conectadas solían ser el patio trasero de la ciudad consolidada en la era industrial. Se trata de espacios que fueron abandonados e incluso considerados peligrosos por varias décadas y que recientemente se han transformado en espacios de oportunidad especialmente para jóvenes que necesitaban una buena localización pero no podían pagar los altos precios de alquiler de las áreas centrales preferidas para emprender y vivir. Ambos casos permitieron volver a dar vida a complejos patrimoniales y trabajar en un balance entre emprendimientos, eventos de gran escala, turismo y vida de barrio. Revisemos qué actores impulsaron el desarrollo de estos dos distritos creativos. Mientras en Lisboa todo comienza por el impulso del sector privado al que en etapas posteriores se suma el gobierno nacional y local y emprendedores, en Hamburgo tanto públicos como privados y sociedad civil juegan un rol activo desde los inicios del proyecto, siendo clave también la participación de activistas y de los propios artistas y creativos. El desarrollo y promoción de cada ciudad o distrito creativo es un caso único. Aquí no existen recetas que puedan aplicarse en todas las ciudades, sino criterios y estrategias de planificación y diseño basadas en evidencia, pero que deben adaptarse a realidades locales para ser exitosas. El ambiente construido en sus variantes y soluciones creativas desde sus orígenes ha respondido principalmente a los desafíos del clima y dinámicas propias de una cultura. Por ello, pretender exportar un modelo físico de ciudad o distrito creativo en su totalidad sería un error. Algunos criterios o herramientas sí son exportables y tomarán distintas formas según las ciudades. Si miramos nuestra región, Buenos Aires ha apostado en las últimas décadas por políticas de distritos. Distrito de las artes, del diseño, distrito tecnológico, etcétera. Son áreas específicas de la ciudad que se convierten en espacios privilegiados de aglomeración o clúster para una actividad productiva y creativa. Esta iniciativa parte del Ministerio de Desarrollo Económico, no del de Ciudad ni de Cultura. Esencialmente, esta es una apuesta de desarrollo económico local, que busca atraer la inversión privada de un rubro en específico a una zona delimitada de la ciudad. Atraer intencionalmente un cierto sector de la economía es posible a través de incentivos tributarios específicos y o usos de suelo prioritarios. Esto implica entender la ciudad como una serie de piezas que juntas conforman un ecosistema diverso, pero al mismo tiempo propician un espacio común de intercambio y concentración de una actividad específica. El modelo porteño tiene muchos elementos de éxito y se ha atrevido a ir a la vanguardia en la región posicionando a Buenos Aires como un líder en creatividad. Sin embargo, si volviéramos al origen de estos distritos en 2008, tal vez deberíamos recalcular el costo-beneficio público que implica este modelo de distrito vía excepción de impuestos. Ya que en un modelo de planificación ideal, la inversión pública debería retornar parcial o totalmente a beneficios públicos o colectivos para seguir construyendo o mantener la ciudad que queremos. Como mencionaba, el desarrollo de distritos creativos no tiene una receta única y puede ser impulsado por distintos actores. Requiere una estrategia sólida de planificación y diseño que incorpore los desafíos del clima y las dinámicas propias de la cultura de la ciudad. En general, las zonas céntricas, densamente pobladas y cercanas a las estaciones y puertos suelen ser espacios con potencial de desarrollo creativo. Prestémosle especial atención. ¿Cómo trabajan los creativos? ¿Qué espacios necesitan? Para entender cómo trabajan los creativos, piensa en tu propio espacio de trabajo. ¿Crees que tu lugar de trabajo y tu casa fomenta tu creatividad? Más aún, ¿el espacio que habitas influye en tu felicidad? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, publica periódicamente el Índice para una Vida Mejor, que considera, además de las variables tradicionales de ingresos, salud o educación, aspectos como la vivienda, la vida en comunidad, la felicidad y el balance vida-trabajo. Este índice ha influido en las campañas de marca y promoción de los países y ciudades líderes. Los indicadores de felicidad se han convertido en instrumentos políticos que influyen en cómo el Estado o el mercado construyen los espacios que habitamos, promoviendo el cuidado de nuestra calidad de vida. Los creativos son especialmente permeables e influenciables por las condiciones de su entorno. La relación entre producción creativa y la ciudad donde se desarrolla es bastante conocida. Lo narra Hemingway en su libro París era una fiesta, y lo documenta Woody Allen en la película Medianoche en París. La composición de Mozart se ve influenciada por su relación con Salzburgo y Viena, entre otros tantos ejemplos. Y en nuestra Latinoamérica, el ejemplo ilustrativo de Neruda nos permite ver la directa relación entre un creador y su espacio público y privado. En las casas de Neruda, todo tenía relación con su vida, incluso hay botellas y huesos incrustados en la pared para recordar cenas memorables. El pueblo costero de Isla Negra lo nombra el mismo poeta, y el paisaje es parte fundamental de su obra. Sus casas eran como prolongaciones de su personalidad y creatividad. Conocido es también que Neruda tenía una vida social activa, y que el restaurante Venecia en Santiago era un espacio de encuentro de creativos, como lo fue también el restaurante Polidor en París, la residencia de estudiantes en Madrid, o la galería del barrio de Chelsea en Nueva York. Espacios de inspiración individual y colectiva, que fomentan procesos de producción tanto en solitario, como a través de las interacciones del ecosistema creativo, y que son por tanto relaciones con el medio que ocurren en momentos distintos y son complementarias. Son diversos los factores que intervienen en los procesos de creación y en la productividad, desde las condiciones ambientales asociadas al confort, como la temperatura, humedad, el ruido o la iluminación, hasta los relacionados con el mobiliario o herramientas de trabajo. Los espacios laborales y de inspiración creativa se construyen a partir de la configuración de los elementos físicos con el ambiente social, el perfil de los compañeros de trabajo e incluso con el tipo de personas que se encuentran frecuentemente en el barrio alrededor del lugar de trabajo. Veamos juntos algunos ejemplos de distintos tipos de espacios que fomentan la interacción y producción creativa. Un primer tipo lo conforman los espacios con mucha tradición que nacen a partir de la colaboración de personas que desarrollan tareas similares como las cooperativas artesanales o los colectivos de emprendedores. Estos espacios en términos prácticos permiten minimizar los costos fijos y maximizar las ventas. Un segundo tipo de espacio son los llamados co-working spaces o espacios de co-trabajo donde individuos o pequeñas empresas comparten las mismas instalaciones y pueden o no trabajar colaborativamente. Al igual que en el primer caso, estos espacios permiten ahorrar costos al compartir infraestructuras y crear redes de contacto que amplían las oportunidades de negocio de los emprendedores. La diversidad de actividades en un espacio de co-working puede ser amplia, temporal y, a diferencia de las cooperativas, no necesariamente comparten un rubro o meta común. El tercer tipo de espacio se destaca por la singularidad de los edificios, que se utilizan como identidad y marca. Los edificios singulares en sí son una expresión física de la economía creativa. Requieren de soluciones originales para habitar espacios poco convencionales y al mismo tiempo el valor simbólico del edificio podría incluso definir el logo para las actividades que allí se desarrollen. Muchos de los edificios se construyen como parte de una nueva imagen e identidad, mientras otros se adhieren a las construcciones históricas que ya cargan con una valorización colectiva. El cuarto tipo de espacio es el llamado open space o macroespacios de producción, frecuentemente encontrados en las ex bodegas o los grandes edificios industriales que se han recuperado para el uso público y se destacan por su dinamismo y flexibilidad, lo que permite que se lleven a cabo actividades muy diversas y de uso extensivo. Resulta especialmente útil para actividades como escultura o diseño industrial que suelen requerir de espacios macro. El quinto tipo de espacio incorpora el factor sorpresa, ya que se trata de lugares donde no se espera encontrar actividades creativas, por ejemplo primeras plantas de edificios comunes o callejones alejados de calles principales. Estos espacios, que suelen ser descartados para negocios más tradicionales, que requieren más visibilidad hacia los consumidores o mayor privacidad, dan espacio a la economía creativa. La ausencia de finas terminaciones y su localización en áreas de menores rentas son el origen de esta oportunidad y se han convertido en una estrategia de venta e imagen que atrae a creativos y consumidores. Pero no solo se necesitan espacios para el desarrollo de la economía naranja. La presencia de infraestructura de redes, conectividad y energía es el ingrediente fundamental para este sector de la economía. Por eso, invertir en infraestructura tecnológica es un imperativo para promover y fortalecer los ecosistemas creativos. Por último, existe una gran oportunidad para la economía creativa en aquellos espacios que fueron creados para albergar eventos multitudinarios, como olimpiadas o ferias universales, para los cuales suelen crearse megaestructuras y que posteriormente se abandonan. ¿Quién mejor que los creativos para abordar este desafío adaptativo y revitalizar estos espacios públicos? Como veremos en el módulo sobre políticas públicas, en muchas ocasiones los distritos creativos nacen como iniciativas de gobierno, como es el caso de Buenos Aires, y desde allí influyen e impactan al resto del ecosistema creativo. Es lo que se conoce como acciones top-down, o de arriba hacia abajo. Pero estas iniciativas también pueden originarse desde los mismos ciudadanos, o desde una asociación entre actores públicos y privados y sociedad civil. Acciones denominadas bottom-up, o de abajo hacia arriba. Normalmente, estas iniciativas se desarrollan de manera complementaria o conjunta, y pueden estar presentes altos niveles de participación y tomas de decisiones vía consensos. Este proceso, de abajo hacia arriba, resulta positivo, porque en la medida que los usuarios y residentes participen de esta reinvención y se genere real apropiación, se produce un círculo virtuoso de cuidado y sostenibilidad. El rescate o revitalización de espacios abandonados o subutilizados de nuestras ciudades requiere de grupos activos, que levanten la voz y ayuden a romper la inercia y se atrevan a probar nuevos modelos de desarrollo, nuevos usos de dichos espacios y nuevos modelos de gobernanza. ¿Pero por dónde comenzar para construir un modelo sostenible? Una acción de bottom-up que permite poner a prueba iniciativas creativas es la intervención temporal de espacios en un tipo de experimentación urbana que no requiere de grandes recursos y que permite evaluar si estos nuevos modelos funcionan bien en ese lugar y momento, o si hay necesidad de ajustarlos según corresponda. Los modelos del laboratorio de ciudad que han operado en Ciudad de México, Bogotá, Santiago y Lima, entre otros, están explorando nuevos modelos creativos de ciudad y midiendo los impactos del cambio a través de proyectos piloto que potencien la participación de las comunidades y el aprovechamiento de los espacios para mejorar la calidad de vida de los barrios. El Laboratorio de Ciudades del BID apoya a las ciudades de la región a repensar, por ejemplo, cómo peatonalizar un área para usos culturales en Panamá, cómo atraer a los residentes a vivir y disfrutar su patrimonio en Paramaribo, cómo optimizar el reciclaje y reutilización de materiales reciclados en Tegucigalpa, etc. Estos proyectos comienzan con intervenciones menores que implican costos mínimos, por ejemplo, en compra de pintura y habilitación eléctrica, pero donde el énfasis está puesto en la programación de actividades y contenidos, donde invitando a todo el barrio y a la comunidad a participar, se comprueba y experimenta su reacción ante el cambio. De esta forma, a partir de intervenciones temporales y, por tanto, reversibles, se van definiendo las necesidades de infraestructura permanente de acuerdo al observado y a las mejoras identificadas. Al mismo tiempo, se ponen a prueba los mejores modelos de gestión, acorde al contexto y a la cultura local. Las obras de infraestructura suelen ser caras y demorar bastante tiempo. Este tipo de aproximación con pilotos permite ajustar las propuestas y atender a cambios progresivos y orgánicos. En resumen, la colaboración entre ciudadanos, emprendedores, sociedad civil y la promoción de ecosistemas creativos crean un terreno fértil para el surgimiento de acciones bottom-up que pueden mejorar los espacios y la calidad de vida de las personas. En pleno centro de la ciudad de Panamá, el proyecto Panamá Camina, Comparte la Central, es un programa piloto del Laboratorio de Ciudades del BID que aborda la peatonalización y la activación cultural de un espacio céntrico en las inmediaciones del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, más conocido como MARTA. La ejecución del proyecto estuvo en manos de un equipo internacional compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Municipalidad de Panamá, la Organización Cultural Vía Plural de Panamá, la Fundación Ciudad Emergente y la Universidad Local con alumnos como voluntarios. Por medio de esta alianza fue posible vincular experiencias en áreas diversas como cultura, movilidad, planificación y urbanismo táctico que permitieron generar una propuesta integral, la transferencia de conocimiento entre actores y responder a los objetivos planteados por el proyecto que fueron los siguientes. Primero, incrementar y mejorar los espacios públicos. Segundo, simplificar la circulación de vehículos y optimizar la circulación peatonal. Tercero, testear el potencial cultural del área. La táctica consistió en cuanto a infraestructura en dos acciones. La instalación de mobiliario destinado a que la gente se sentara a descansar y observar las actividades planificadas y el pintado del pavimento. Mientras que la activación cultural se consiguió con la creación de una parrilla programática, utilizando la calle como escenario y punto de encuentro entre artistas y ciudadanos. En total, se aumentó el área de espacio público peatonal en un 73% en la esquina donde se desarrolló el proyecto piloto. Para valorar este piloto y recoger las reacciones de los participantes, se definieron herramientas de medición como los árboles de ideas en los que se encuestaba directamente a los transeúntes o los estudios de vida pública, en los que la observación del tránsito antes, durante y después de la intervención generó una valiosa información para la toma de decisiones. La medición de impactos entregó resultados cuantitativos respecto al tráfico e ingresos generados y cualitativos como las percepciones, sentimientos e ideas de los usuarios en torno al lugar y con relación a las acciones del piloto. Estos son algunos de los resultados. El número de peatones aumentó en un 37% durante los fines de semana. El 85% de los encuestados manifestó el deseo de dejar de manera permanente los cambios realizados durante el piloto. El 72% consideró el proyecto como bueno o muy bueno. El 45% cree que mejoró la seguridad y el 49% que incrementó el comercio. Mientras, el 83% de los artistas participantes calificó el proyecto como excelente. Panamá Camina es un ejemplo de intervención temporal que permitió la participación de distintas organizaciones y artistas locales para evaluar la implementación de infraestructuras permanentes a través del testeo con los participantes y el análisis de los resultados obtenidos. Te invitamos a explorar más iniciativas como esta, ya que pienses en cómo y dónde sería aplicable en tu entorno local. ¡Suscríbete al canal! Adiós Gracias.